Maura Clancy y David Montague son dos canadienses que casi tienen un récord de visitas al Hotel Iberstal Selection Varadero. Ellos, nos confiesan, adoran al polo turístico. Entre tantos destinos, prefieren al de Cuba. Estaba muy bien. Maura y David disfrutan sus vacaciones donde conocieron de la situación electronegética de Cuba y la reincorporación al sistema nacional. Ellos destacan las atenciones recibidas durante este momento. Ellos le dirían a sus amigos que venir aquí es lo mejor, que pueden ir a Jamaica, escoger Jamaica, escoger Barbados, escoger otro país, pero que en Cuba está la mejor gente y las mejores personas del mundo, que Cuba es lo mejor. En el Hotel Selection Varadero, su colectivo mantuvo los servicios hoteleros y la atención a los clientes. Nosotros no hemos tenido ninguna afectación. Nuestro hotel está preparado para funcionar al 100% independiente de la red eléctrica. Tenemos, de hecho, potencia de sobra para sostener el hotel en condiciones de no recibir ningún tipo de electricidad al exterior. Y es lo que sucedió. Realmente nuestros clientes no tuvieron afectación de ningún tipo. Es más, si no leyeron las noticias, se fueron de aquí sin saber lo que estaba pasando fuera. Y la vida realmente fue la normal del día a día, de siempre. La única diferencia que realmente tuvimos es que ciertos hoteles tuvieron alguna problemática y se llenó el hotel con clientes de otros hoteles. Con lo cual, realmente el hotel estuvo más vivo que nunca, con una ocupación cercana al 100% disponible de lo que tenemos ahora. Tenemos algún bungalow en inversión, pero llenamos todas las habitaciones. Maura y David están enamorados de Cuba. Son de los amigos que apuestan por la isla como destino turístico y sus encantos. En Varadero preparan las condiciones para enfrentar la próxima temporada de invierno, considerada el alza del sector en la isla. Desde Matanzas, Leodán Freitas y Pedro Riso Martínez, Canal Cubano de Noticias.